Bueno, les vengo a hablar sobre la película de José Tomás Bove, alias Taita, una película interesantísima por demás. Jorge Lamata se permitió recrear una película despegada a lo que es la bibliografía. Bueno, fue un tema de guión libre, hizo con la película lo que quiso y a mí me pareció excelente. Al principio una escena sumamente fuerte cuando vemos a la niña blanca nacer de este vientre negro y lo que la deja marcada, o sea, tenía un destino esta chama con la película. También vemos como el Taita yace muerto desangrándose en el suelo de Urika donde él muere en una batalla. Todos se quieren atribuir la muerte a esta bestia, el urugayo, la bestia a caballo, el león del llano, el hijo del diablo. O sea, tenía tantos sobrenombres pero era por indomable voluntad de hacer el mal. Jorge Lamata jugó con la idiosincrasia, con el sincretismo del venezolano. Hablaba de la brujería, hablaba de cómo le intervenía la iglesia católica, hubo adulterio, hubo sexo, hubo de todo en esta película interesante. Tomás Bobes fue hijo de Manuel Bobes y de Manuel Iglesias. Se queda huérfano de padre, sin embargo sus hermanas sustentan sus estudios ayudando en casas acomodadas. Una persona sumamente inteligente que tuvo distinciones en lo que es el pilotaje y la náutica. Él pide emplazarse en Venezuela y ser adán y llega al puerto de Puerto Cabello. A José Tomás Bobes, conocido como el Uro Gallo, tuvo romances con la primera actriz Lady Givarra. Lady Givarra hacía el papel de mulata, una negra que tenía negocios con la ganadería. Cuando el Taita cae preso, conoce al brujo Zambos. Una persona tiene dotes extrasensoriales y le lee el tabaco a José Tomás Bobes y le dice que, bueno, que él tiene la capacidad de liderar, de ser un capitán. Pero todo sucede porque José Tomás Bobes se desplaza a los llanos de Guayabal. Esta zona era inhóspita, estaba controlada por negros orejanos, que eran negros sin dueños, porque todavía estábamos en el tiempo de esclavitud. Todos los pasos que José Tomás Bobes daba estaban precedidos por el tabaco del brujo. Importante recalcar esto. Pero el día que al Taita se elevan los tiempos, el brujo le dice, no tienes mañana. Y como en efecto, él muere en batalla, en Murica. Por último, para concluir, vimos como la ambición y el resentimiento son grandes motores que hizo que el Taita alcanzara lo que logró. Fue excluido de las clases sociales del momento, de la élite, de los mantuanos. Jamás fue aceptado, aunque tuvo dinero, fue dueño de pulpería, pero jamás fue reconocido como tal. Se dedicó a exacerbar el resentimiento de los esclavos y por eso formó la legión del diablo que le ganó a Bolívar e hizo retroceder a Caracas al oriente. Porque todo el mundo le tenía miedo. Es una película que lecciona y enseña el valor de lo que es el poder de convencimiento. Muchas gracias. Esta fue mi exposición sobre José Tomás Bobes, Taita. Y bueno, les agradezco.